Es muy probable que en la música del teaser de hace poco de Team Sonic Racing, notaras el estilo de Crash 40. Pues muy bien, ahora te lo confirmo yo mismo. Crash 40 ha vuelto, y aquí tenemos su nuevo tema. Aparte de esto, yo por mi parte puedo notar mucha rivalidad entre el Team Sonic y el Team Dark. Probablemente esto afecte a la trama. Este trailer nos trae gameplay de Wii Circuit, y en CGI podemos ver Rooftop Run, además del anteriormente mencionado Team Multimed. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!